Video de refuerzo de la clase de hoy para aquellas niñas que lo requieran. Video de refuerzo de la clase de hoy. Voy a dar clic en editar y ya se está cargando. Muy bien. Y teníamos nuestra portada, teníamos la dedicatoria y teníamos ya dos escenarios. Hasta ahí habíamos avanzado la semana anterior. Ahora voy a añadir, después de cada escenario, voy a añadir una hojita blanca. Le puedo arrastrar hasta acá. Clic, ¿sí? O, voy a eliminar esto. O puedo darle clic en el escenario. Clic. Y acá donde dice página, aumentamos clic. Listo. Mire, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? El escenario y la hojita blanca. El escenario, la hojita blanca, el escenario, la hojita blanca. Yo aún no tengo todos los escenarios, pero ya me toca avanzar, ¿verdad? Igual usted ya debe completar los escenarios. Después de cada escenario, una hojita blanca, ¿sí? Acá ya tengo la hojita blanca después del escenario. Lo que voy a hacer es añadir la herramienta texto. Mire, es como un cuadro de texto. Puede elegir cualquiera de las que están acá, ¿de acuerdo? Entonces, voy a darle clic en los puntitos amarillos para cambiar de tamaño. Y en la manito de acá, mire dónde está una manito, ahí aplasto y lo puedo mover, ¿sí? Y lo puedo mover. Entonces, voy a moverlo hasta aquí. Y aquí voy a copiar, ¿sí? El texto de mi cuentito. Yo tengo mi cuentito acá, entonces voy a copiar esto hasta acá. Porque hasta ahí tengo mi escenario, ¿listo? Voy a darle control B. Ya le di control C. Ahora me toca dar control B. Mire, cuando me aparezca esta ventanita, como estoy copiando de Word, ¿listo? Lo tengo que aplastar en este botoncito, ¿sí? Y ya se copió. Si usted tiene en su cuadernito, le toca transcribir, ¿sí? Todo lo que tiene en el cuadernito, ¿sí? Ahora, mire. Voy a seleccionar. Cambio el colorcito. Listo. Cambio el tipo de texto. Ya depende de cada uno, ¿de acuerdo? Depende de cada uno. Y puedo hacer de esa manera. Ahora, si usted no quiere que las hojitas queden así en blanco, puede añadir un fondo. Pero aquí no hay fondos. Mire, aquí no hay fondos. ¿Qué va a hacer? Voy a eliminar esta partecita, ¿ya? Elimino esta parte porque quiero añadir un fondo. Elimino. Elimino. Me voy a ir a Google y voy a descargarme cualquier fondo. Puede ser fondo, yo puse fondo de colores y mire, ¿sí? O fondo de arcoiris, usted vea un fondo, ¿sí? Que combine con su cuentito, ¿de acuerdo? Pero ese fondo que elija debe estar en todas las hojitas blancas que va a añadir el texto. No puede estar fondo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en esta partecita, como yo ya tengo guardado el fondo, me voy acá a esta parte de fotos, clic. Voy a ponerle aquí añadir fotos, clic. Y en esta parte aplasto el botón azul, ¿ya? Me aparece la ventanita, doy clic en imágenes y busco la imagen que me descargué. Yo descargué esto para fondo, le doy clic. Le voy a dar clic en abrir. Y aquí elijo escenario. Esto de aquí, mire, clic. Y ya me aparece. Voy a darle clic en el visto. Y ya se está cargando como un fondo, mire, como un fondo. ¿Se dio cuenta? Y ahora sí voy a añadir la herramienta texto, ¿ya? Y hago lo mismo que hice hace rato, ¿de acuerdo? Lo mismo. Entonces, en esta partecita le ubico de esta manera. Y como ya di control C, ahora voy a darle control B, ¿de acuerdo? Le cambia el colorcito, el tamañito si es que quiere cambiarlo, el tipo de texto, ¿de acuerdo? Yo le voy a dejar aquí de esta manera. Ya está. Y selecciono, puedo darle cursiva, ¿de acuerdo? Yo voy a dejarle así, tal como está aquí. Listo. Ahora, mire el escenario. Tiene que tener relación con su cuentito. Por ejemplo, aquí dice, hola, yo me llamo Protocolín y vivo con mis padres en un pueblito pequeño y muy turístico, rodeado de la naturaleza hermosa. Mire, aquí tengo la naturaleza. Aquí tengo el papá, mamá de Protocolín. Este es el personaje Protocolín que va a estar en mis páginas, ¿sí? Del escenario y también de la portada. Me voy acá al segundo escenario y hago lo mismo, ¿sí? En esta partecita de la hojita blanca tengo que poner el texto relacionado acá al escenario. Tengo que añadirle escenario o un fondo para el texto igualito que añadí acá. También lo puedo dejar en blanco, ¿de acuerdo? Entonces, me voy acá y al añadir el mismo fondo, me voy a texto y tengo que añadirle la misma, ¿de acuerdo? La misma herramienta de texto, ¿sí? Entonces, muevo, voy a ubicarme acá y lo muevo de esta manera, ¿de acuerdo? Y voy a copiar lo que sigue de mi cuentito, ¿ya? Voy a copiar lo que sigue de mi cuentito y este cuentito debe tener, debe tener relación con el dibujito que está ahí, Control-C, Control-V, ¿ya? Entonces, asimismo, el color que eliges es la misma, el tipo de texto es la misma. Si puso cursiva en la anterior, entonces lo mismo va a poner cursiva, ¿ya? Y aquí dice, un día como hoy desperté como de costumbre, pero cuando salí a la calle veía a la gente murmurando de algo llamado COVID-19. Y casi toda la gente tenía las caritas de preocupación. Y mira, entonces podemos ponerle personajes con caritas asustadas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, tiene relación. ¿Ya? Entonces, voy a dejarlo hasta ahí. Bien, usted tiene que completar todo su cuentito. Asimismo va relatando. Escenario, texto. Escenario, texto. Escenario, texto. ¿Sí? Al menos 5 escenarios. Al menos 5 escenarios. Y si hay 5 escenarios, ¿cuántas hojitas de textos habrá? 5, ¿verdad? Listo. Ahora, en cada hojita del texto que usted añadió, va a añadirle la herramienta voz, ¿sí? Entonces, voy a darle click aquí en voz para grabar, ¿de acuerdo? Y voy a leer lo que está aquí, ¿sí? Y voy a leer. Y así va a ser con cada una de las hojitas de texto. Click y grabo. Hola, yo me llamo Protocolín y vivo con mis padres en un pueblito pequeño y muy turístico rodeado de la hermosa naturaleza. Click. Como está la naturaleza, puedo dirigirme acá. Mire dónde estoy moviendo el mouse. Puedo dirigirme acá y añadir sonidos de la naturaleza, ¿sí? Voy a añadir sonido de la naturaleza. Otra vez voy a añadir sonido de la naturaleza. Una y otra vez. Listo, solamente dos veces. ¿Ya está? ¿Sí? Le pongo en guardar y eso va a ser con todas las hojitas del texto que tenga. Va texto y también va audio, ¿sí? Miren, acá ya me aparece el microfonito chiquito porque aquí ya está el audio y acá también tiene que estar el audio en todas las hojitas de texto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo le pongo click aquí, se debe escuchar. Entonces, tal vez usted no la pueda escuchar, pero yo sí estoy escuchando. ¿Ya? Entonces, así va a ser usted, por favor. En cada hojita que va al texto, también graba su voz, ¿sí? Y completa el cuentito hasta donde tenga usted porque de ahí vamos a continuar y a la siguiente clase, ¿sí? Después del cuentito ya va a ir otro tema en el mismo, en el mismo cuadro, el librito que tiene aquí, ¿de acuerdo? Hasta ahí, niñas. Dios las bendiga. Adiós.